¿Qué tal? Jolines, ¿aún vas así? Mira, 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 el pino, el pino ese, sí, el pino ese, aquí tienes dos, ahí hay otra, tres, cuatro, bajan para abajo. Sí. Yo quería que ya las tendrías todas. Ahí arriba hay más. ¿Hay más? Sí. ¿Pero no has cortado ninguna desde que te he dejado? Mira, ahí hay dos más. Para que las vieras. No, no, pero a ver, es que no me has entendido, si yo te he dejado aquí, ¿para qué cogieras estas? Ah, bueno, es que me he ido para arriba. Mira, hay una pequeñita al lado, esa nada. Tapa, tapa, vale. Y así otra. Ahí hay otra, sí. Ah, coge. Sí. Ahí, ahí, ahí. Vale, mira, mira, ahí tienes otra. Están camufladas. Sí, camufladas están. Vamos a ver por aquí, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, pues, esto. Vale, ven. Ven, ven. Mira, 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 mira. Vale. Y ahí, ahí hay otra. Una. Mira, no, ahí hay dos, hay dos. Ah, sí. Aquí tienes dos más. Aquí hay más pequeñas que esas nada, esas se quedan. Estas se quedan. Ah, mira, por ahí asoman más. Ven. ¿Se te ha caído una? No, no. No, me había parecido que te había caído algo de la mano. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira. Una ahí. Otra allí. Mira. Ahí tienes otra. A ver, ¿hay alguna más? ¿No hay más? Qué raro. Que aquí en medio de los pedrolos... Ah, mira, aquí hay otra. Arriba tengo, eh. Sí, arriba ahí, ¿no? Va. Va, mira, a ver. Mira. Espera. Con la mano, ¿viste? Vamos a ver, vamos a subir. A ver, ¿por dónde subo? Por aquí. Ah, bien, 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 bien. ¿Has visto? Bien, bien, ya decía yo. Bien, mira. ¿Has visto? Mira. Allí también hay, ahí detrás también hay. ¿Estas estaban por aquí? Sí. Vale. Mira, me voy a dejar ahí también. Sí, déjalas, déjalas. Sí, hay tres. Déjalas. Ah, vale, ves, sí, aquí hay tres. Vale, tírale. ¿Y ahí? Aquí hay otra, por aquí abajo. Oye, otra. Aquí hay tres. ¿Cómo las vas amontonando? Sí. Y aquí, aquí hay más. Mirad, ahí. Ya tenemos. ¿Aquí que había una? ¿Ahí hay una? Sí. ¿Cuántas has cogido aquí? ¿Aquí que ha sido? Ah, vale, 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 vale. Vale, allá hay más, eh. Allí sí. ¿Tienes más por detrás? Por ahí, ahí. Por aquí. Mira, en un momento la que ha cogido. ¿Hay alguna? Mírala, mírala. No, si sabes lo que pasa, que feas no hay ninguna. Mira. Vale, aquí tienes otra. Ya no hay más, ¿no? No. ¿Las has cogido todas? Vale. Vale. No, no, pero escucha, la verdad es que... La verdad es que...